Buenas tardes, amables amigos televidentes. Ay, 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 ay. Ay, aquí tenemos, aquí tenemos respuestas del muro, del muro. Desde, le responden a los binchos, Ana Belique. Ana Belique le responde a los binchos. Ay, 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 parece que lo borró, le tiró un cápsula. Ah, sí, aquí está. No importa cuántos muros pretendan construir para frenar la masa pobre que busca sobrevivir, los verdugos de la isla del pueblo dominicano y haitiana son los mismos y eso no se frenan con simples muros de concreto. Dice Ana Belique, una activista de las cosas de los hermanos haitianos. Bien, vámonos con más temas, ¿verdad? Y es que en un recorrido hecho por nuestra compañera Daya Sena a varios hospitales del Gran Santo Domingo, ella pudo constatar, me están escribiendo constatar y contactar casi con el mismo, en el mismo sentido, mi gente de WhatsApp, no me lo hagan. Que contactar es una cosa y constatar es otra a la gente de WhatsApp. Vamos a ver si me diferencia una cosa de otra. No voy a dar clase porque no hay momento para eso. Pero como dice aquí, y pudieron constatar el tratamiento inadecuado que los mismos, o sea, los hospitales dan a los desechos médicos y esto viene a cuento tras ser encontradas ayer esas extremidades humanas, bolsas de sangre y pruebas hospitalarias en el Parque Mirador Norte. Vamos a ver el reporte para que usted también opine. El hallazgo de varias pintas de sangre, extremidades humanas y pruebas para el VIH en el Parque Mirador Norte de Santo Domingo generaron controversia en la sociedad debido a que estos se tratarían de desechos hospitalarios del Centro Médico Salvador V. Gautier, quien aseguró que las extremidades fueron entregadas a una funeraria para su depósito final. Para los residuos sólidos los recoge el ayuntamiento, para los residuos peligrosos, jeringuí y esas cosas, los recoge una empresa y los incinera. Y para los orgánicos y piezas orgánicas, amputaciones y cualquier otro tipo de pieza, van antes con un formulario, después de que sale de cirugía, se identifican, se llevan a la nevera y de ahí, conservadas, se envían, se manda una funeraria que está contratada para esos fines. No obstante, en un recorrido realizado por varios hospitales del Gran Santo Domingo, CDN constató las malas condiciones y tratamiento que varios centros de salud dan a los desechos médicos. Uno de estos, el Hospital Marcelino Vélez Santana, que mantiene los desperdicios reconocidos por las fundas plásticas rojas al aire libre en el suelo y de fácil acceso para la ciudadanía. Asimismo, el Centro Neurocardio, Oftalmológico y de Transplante, SECANOT, la basura que contiene desde muestras de sangre y jeringas usadas, reposa al aire libre en la parte frontal del hospital, con total acceso a los transeúntes. Las condiciones en que se manejan los desperdicios por parte de estos dos centros son violatorias a las normas de la Organización Panamericana de la Salud, que establece que no pueden ser colocados en el suelo y deben ser diferenciados de otros desechos. Ejemplo del que sí dispone, el Hospital Francisco Moscoso Puello, en cuya parte trasera cercada y sellada mantiene tres depósitos, uno para desperdicios hospitalarios, desperdicios comunes y desechables. Manejo medianamente adecuado mantiene también el Hospital Traumatológico Darío Contreras, donde en una parte sellada y encima de un contenedor se encuentra esta basura. Sin embargo, la falta de seguridad en esa parte hace sensible al acceso de terceros. Según informaciones extraoficiales, cada hospital en la República Dominicana cuenta con el servicio de una empresa que se encarga del destino final de estos desperdicios. Ya será ahora la Policía Nacional quien indague a profundidad y determine cuáles fueron los responsables de arrojar los desechos hospitalarios del Salvador Begotier en un parque público. Yo estoy esperando los resultados y estoy a disposición de las autoridades policiales y judiciales para que puedan esclarecer el caso y que se identifiquen los responsables del mismo. El llamado se realiza a las direcciones de los hospitales a que tomen las medidas del lugar para evitar infecciones más allá de lo que producen estos desechos. Desde Santo Domingo, Bahía Sena, CDN. Bien, muchísimas gracias. Saludando a Frederic Tavera desde Nueva York con la primera nevada de otoño, me dice él que está cayendo en estos momentos. A que se me cuiden allá, a que se me cuiden los gringos dominicanos. Vámonos con la trivia correspondiente al segundo tema, que atribuye el tratamiento inadecuado que se da tanto a restos humanos como a los desechos médicos en varios hospitales del país. Muy, muy buen trabajo y este recorrido de Daya, ¿verdad? Que nos permite una apreciación, Wilkin, un poco más amplia sobre este tema que no solamente toca a Salvador Begutiera, ahí está, en Secanó también y en el... ¿Cuál fue el otro? ¿Cuál fue el otro, Silvá? Que ya dijo, ¿eh? Buenas. Juan de Sabana Perdida. Venga, Juan. Vitorino, con el permiso de los oyentes, si usted me permite... No, 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 espérate, Juan, espérate, querido. Tú tienes el permiso siempre y no hay que pedirlo, pero primero, tócame el tema que estamos tratando. Sí, pero hay que pedirle permiso a los oyentes. No, porque si tú, oye, si tú tocas el tema que estamos tratando, ¿tú cuál es el otro, el tú? Yo no importa, ahí no hay que pedir permiso. Eso es cuando tú no vas a tocar el tema y entras así que... como un loco. No, no, no. Ahora, toca el tema que tú quieras, pero hablo un chín de esto, hombre. Hablo un chín de eso. Yo voy a tomar el tema de los muros, que yo considero que aquí se debe tomar otra medida, porque eso de gastar dinero en muros, eso no va a tener ningún resultado, como han dicho algunos oyentes. Dice el programa, el director de Naciones Unidas aquí, el representante, que eso no va a resolver nada el mundo. Nada, nada. Agastar un dineral para nada, eso no va a resolver. Hay soluciones que se pueden tomar. ¿Cuáles? Tener más responsabilidad con los organismos que están para la seguridad del país, del Estado. Eso no funciona, eso no funciona, eso no funciona, eso no funciona. Eso es lo que yo considero. Y con respecto a lo que yo quede fuera de tema, Vitorino, mañana a las 10 de la mañana, la Federación de Pensionados del país, de los públicos y privados, tiene un encuentro con la Hacienda, con el Ministro de Hacienda, para buscarle soluciones a las pensiones que son de menos de 5 y de 5. ¿Las metieron en el presupuesto? Pregunto, ¿están en el presupuesto? Bueno, hay como, todavía hay una partida por ahí que se puede todavía conseguir, de que no incluyan en el presupuesto, todavía hay una partida ahí que se puede conseguir. Dense vivo con eso. Hay una reunión mañana con ellos, la Federación está convocando a todos los pensionados, públicos y privados, para mañana a las 10 de la mañana, para esa actividad, porque es el último recurso que queda de buscar una solución a ese problema, porque los pensionados vitorinos se están cayendo a pedazos, se están muriendo casi la mayoría, porque eso que reciben no le da ni siquiera para comprar un medicamento ni para comprar nada, vitorino. Esa es la solución. Gracias, vitorino. A ti, mi querido, aquí a ti. Seguimos recibiendo su llamada, Francisca. Bueno, yo creo que debe hacerse el muro, porque ya no podemos más con tantos haitianos en nuestro país. A nosotros, si no tenemos visa, no podemos ir a ningún lado, dice Francisca. Seguimos recibiendo sus llamadas a que atribuye este tratamiento inadecuado. O sea, no es solamente un hospital, no es en El Salvador Begoutier, que se dio este caso, o digo, o del Salvador Begoutier, sino en varios hospitales, que los desechos están en la calle, ahí, a la intemperie. ¡Buenas! ¡Hola! El problema del clima es que incide en el delay, ¿no? Así que hay que ser paciente. ¡Buenas, Vitorino! Hay que ser paciente, sí. ¡Vitorino, buenas! Adelante, adelante con su opinión. Le escuchamos, le escuchamos. ¡Adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Buenas! ¡Hable, hable, hable! No importa, aunque yo no me escuche, ¡Hable, hable! ¿Está usted? ¡Ay, Dios, no pregunte, jefe, como estoy yo, que no estamos ahora para eso. Vuelva a llamar y baje el volumen, porque tenemos también el problema del clima que está, hay una, creo que hay una vaguada, o una qué sé yo, y eso también afecta las llamadas. Vuelva a llamar de todos modos, pero hoy, hoy no tiene que saludar, hoy usted entra directamente con el tema para ahorrar tiempo. ¡Saludos, buenas! Ahí está. Vamos a esperar. Ay, sí, qué pena. Fausto Leiva, claro que sí, porque este país se produce mucho dinero, este país es una mina de dinero, y para que se lo roben mejor, que lo inviertan en ese muro, que sería un muro histórico para nuestro país y el mundo, y así tendríamos un mejor control con los inmigrantes que de ahí quieren entrar a nuestro país ilegalmente, dice Fausto Leiva. ¡Buenas! Hola. Victorino. Sí. Adelante. Oye, esa ley de seguridad social, a lo que te refiere, un tema interesantísimo, debo decirte, mi torino, que esa ley tiene unos fondos que atienden a los 679 mil millones de pesos, y lo que sucede es ese exceso de piernas amputadas. Sí. Esa es la parte que se han podido ver. Exacto. Son inmensas, porque resulta que ellos prefieren, con tuverde y con el gobierno, amputarle la pierna a un diabético, o un infeliz, por problemas circulatorios, porque le es más barato amputarla que el tratamiento que conlleva salvarla. Ellos están llevando tristeza de manera industrial a la familia dominicana. Hay que reducirle a esa gente los niveles de ganancia que cobran un 30% para administrarse dinero, debe ser reducido a un 10%, y que esos fondos sean en beneficio de salvarles las extremidades a los pobres de este país. Y los hogares dominicanos no sufran tanto, por lo tanto, yo planteo que los políticos dominicanos, los que quieren ser presidentes, que les digan eso a los legisladores para que se modifique esa ley en beneficio de la población dominicana. Esa es la situación en el territorio. Cómo no, muchas gracias. Vamos a leer nuestras opiniones, sigo recibiendo sus llamadas en Twitter, están respondiendo a lo del muro que proponen los vinchos. Dice Mauricio, creo que ya es tiempo de tomar decisiones con el tema haitiano, antes que el pueblo dominicano, que sabemos es armado, tome la iniciativa, el cual de hecho sería mucho más grave con repercusiones desagradables. Mauricio es un italiano que hay que interpretar su español a veces por alguna dificultad, ¿verdad? Buenas. Hola. Buenas tardes, Victorino. Buenas tardes, el pueblo dominicano. Adelante, Carlos. Fíjate, lo que pasa ya con la desorganización que hay allá es que desde el ojetamento alto del poder no están organizados, por ende, el pueblo dominicano también es desorganizado, porque ese desperdicio debe de ser solamente manejado por el hospital, no por una tercera persona que se introduzca donde no debe de entrar. hospital debe de tener algo más higiénico porque aquí tú vas a un hospital y ojalá tú veas cómo son los hospitales, cómo atienden a los pacientes, cómo todo marcha bien. ¿Aquí dónde? Aclárala el país que tú estás en Estados Unidos. Aquí en Rhode Island, Providencia, Estados Unidos. Exacto. La cosa es muy distinta a cómo se manejan en Santo Domingo, que porque un funcionario es familia de un militar grande, ya eso no hace lo que le da la gana. Aquí no. Aquí no vale eso. Aquí lo que vale es que tu comportamiento como persona y la delicadeza que hay en los hospitales para con el paciente. Bien. Gracias, Carlos. No te dejan morir. Giovanni. Gracias, Carlos. Gracias, Carlito. Giovanni Rodríguez, en Twitter, hablando del muro. No estaría mal la idea, pero ¿de qué serviría el muro si el problema son las autoridades? Dice Giovanni. ¿Acaso no sabe la gente que estamos siendo gobernados por autoridades corruptas y sin escrúpulos? El problema de la inmigración haitiana radica aquí en República Dominicana. Y me voy a pausa con Judith Stiffen y le dice a los vinchos, pero cuando Leónel Fernández les entregó la dirección de inmigración a los vinchos, no los vi hablando de muro. ¿Por qué no se lo propusieron a Leónel cuando estaban montados en el gobierno? Pregunta ella. Ya regresamos con más. No me le cambie. Gracias, amigos, amigas televidentes. Seguimos con su programa Tú opinas CDN. Aquí tenemos desde Capotillo, la gente de Capotillo, comandados por el teniente Lau. Lau, dice que está llamando, pero no entran sus llamadas, pero este manejo inadecuado, ¿verdad? Con los desechos hospitalarios se debe a la falta de conciencia de los médicos. Tienen que tener un cementerio por ahí en otro lugar. Bueno, Lau, no necesariamente los médicos. Hay un personal de limpieza, hay un personal de mantenimiento, ¿verdad? Hay departamentos que se encargan de eso, que son los que deben ser vigilados, ¿verdad? en los hospitales para que estos desechos no estén a la intemperie. Elba, desde Bonao, pienso que es una falta de ética profesional. No piensan en la contratación que genera el medio ambiente y por ende a las personas, ya que estos desechos emanan bastantes bacterias que son perjudiciales a la salud, puesto que serán esparcidas a través del aire y el agua que genera la lluvia. Deben crear depósitos debidamente tratados. Esto, esto es Saya. Dímele a mi queridísimo Wilmer que me ponga ahí el tema, ahí otra vez el full de los hospitales. ¡Buenas! Buenas. Hola. Torino, para una denuncia. Ay, sí, adelante. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Qué? ¿Quién nos habla y de dónde? Yo te hablo de de Irlanda, lo de Irlanda. ¿Y cuál es su denuncia? Mira, mi denuncia es de los comedores económicos. Ajá. Ahí dan un peso para los empleados y una leche. Entonces, Espérate, ¿quién es que me habla? Yo me llamo Teresa. Mira, Teresa. Montalvo. Teresa, se oye muy mal, pero entonces se está terminando el programa. Me vas a llamar a las 11 para hacerme esa denuncia. A las 11 el director de los comedores económicos está viendo el programa. Tú oyes. A las 11 me vas a llamar porque es que se oye muy mal. A ver si él... Y entonces a las 11 ellos están conectados, los funcionarios. Darío Montayo dice que Pelegrín Castillo no está bien de sus facultades mentales, el muro es discriminatorio. Contrario, y entonces me entra una bendita llamada que ojalá sea buena. Hola, buenas. Buenas, Vitorino, María Autopista de las Américas. Espérate. Dime, María. Oye, Vitorino, aquí no hay respeto por la dignidad humana. Sí. ¿Sabes por qué? Porque tirar esos pedazos de gente y esa sangre, eso se ve el irrespeto que hay. Oye, yo de niña iba a los hospitales y olía lo que tenía que olir como a medicamentos. Ahora tú vas y mejor quedarse en la casa porque tú no sabes qué otra enfermedad tú puedes coger aparte de la que tienes. Porque es un mal olor como a repulsivo. María. ¿Verdad? Huele a sarna la mayoría. María, y si Daya hubiera ido al Juan Pablo Pina de allá de San Cristóbal que me mandan fotos que eso da pena y vergüenza. ¿Quién tenemos aquí en la línea? Gracias, María. Hola, buenas. Sí, el doctor Calcaño que le habla. Adelante, doctor. ¿Usted es médico o abogado? ¿Médico o abogado? Yo soy médico y abogado también. Ofrezco, me adelante. Sí, mire, lo que pasa es que aquí no se le da continuidad a los programas. La doctora Mercedes Castro, directora de epidemiología de la ciudad sanitaria, hizo un programa asesorado por una compañía japonesa sobre el manejo de los desechos hospitalarios de la ciudad sanitaria, incluyendo Secano. Sin embargo, desde que la doctora Castro la pensionaron, no se le dio seguimiento a ese programa. Es un programa muy eficiente que no debía de haber ese problema que hay ahí en Secano. Doctor, me va a llamar a las once que se me acabó el tiempo, doctor. Sí. Ah, bueno, bueno, pues está bien. Agradezco su llamada y gentileza a usted y a todos ustedes, amigos, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Tanta gente que me está escribiendo por WhatsApp que quiere que le lea su denuncia y por Twitter también y sus opiniones. Pero a las once tenemos todavía otro espacio para ustedes, ¿ok? No me fallen a las once.